Hola amigos del canal random, cada vez nos queda menos para terminar con esta saga, hoy le llega el turno a... La maldición de Chucky, o Chucky 6. ¡Dentro vídeo! Comenzamos la película en una mansión donde viven Nika y su madre. Un mensajero les entrega un paquete misterioso. Lo que a mí me parece misterioso es el cambio de iluminación. Vemos que el rincón donde está pintando la madre está perfectamente iluminado, pero ahora está a oscuras. Y no es por la falta de sol, amigo hater. ¡Si el repartidor brilla más que los vampiros de crepúsculo! ¡Pero todavía hay más! Le entrega el aparato de una forma, pero en el cambio de plano está al contrario. Dentro del paquete está nuestro querido amigo Chucky. ¡Sí, eso es! Chucky. Ni Chucky, ni Chucky, ni hostias. En esta película lo llaman Chucky, y así lo llamaremos nosotros. ¡Por fin! Pero fijaos en la caja de donde salió, que en unos planos tiene el cartón hacia arriba y en otros hacia abajo. ¡Y otra vez arriba! Nika oye gritar a su madre y va a buscarla a su cuarto, pero la encuentra muerta. ¡Primera muerte y no la vemos! ¡Empezamos muy mal! La familia de Nika va a visitarla tras la muerte de su madre, incluida su sobrina, la cual encuentra en el cuarto de baño a Chucky. Está claro que para la película usaron varios muñecos, y alguno estaba hecho digitalmente. Pero por favor, alma de cántaro, al menos intentad que se parezcan, que se nota mucho la diferencia. Nika prepara la cena para su familia y para el reverendo, que parece que es un poco gorrón. Podemos ver que hay seis platos en la mesa y todos tienen queso por encima menos uno, al cual Nika le va a echar el queso y al cambio de plano ya está el queso en el plato. ¡Vamos a ver, señor editor, montador o juntaplanos que seas! ¿Por qué te has comido el plano donde le ponía el queso? ¡Es que no lo entiendo! Nika y los demás están viendo en el proyector una grabación que hicieron antes de que naciera ella. En la proyección podemos ver a Chucky cuando aún era humano. O esto me guisó, el de The Room. Como el muñeco ha desaparecido, la niñera empieza a buscarlo. Y claro, el lugar más lógico para encontrarlo es dentro de la maleta que trajiste cuando llegaste a la casa. Muy lógico todo, claro. Pero cuando abre la maleta, vemos que en la cremallera aparece una etiqueta que antes no estaba. Y de remate aparece otra más. ¡Realismo! La niñera se encuentra con la hermana de Nika y descubrimos que son amantes, mientras vemos a Chucky sentado en el sillón. La niñera se queda embobada mirando estos cuchillos, lo cual es normal, ya que podemos observar que el cuchillo de carnicero ha cambiado de sitio mágicamente. Pero otra vez vuelve a estar como antes. ¡Bien visto, niñera! ¡Lástima que te vaya a matar un muñeco! Es tarde y todos se van a sus habitaciones a dormir. Menos Nika, que se pone a investigar sobre Chucky. ¡Buf! Y con lo tarde que es, vamos con la... ¡Cadena de errores! La madre habla con su hija antes de que se duerma, pero no tapa a la niña y a Chucky con el edredón. Sin embargo, ahora sí están tapados. Seguimos con las mantas, aquí hay una que tiene flecos. Pues ahora no los tiene. Vemos que hay un cubo al filo de la alfombra. Pues ahora el cubo se ha movido mágicamente. Chucky se mete debajo de la cama de la niñera. Pero ahora sale de allí, no tiene sentido. Finalmente vemos que a Chucky le cambia la cara varias veces. Pero para rematar le cambia hasta el peinado. Nika ha descubierto el secreto de Chucky y Bart le quita el maquillaje, mostrando su verdadero rostro. Pues para variar, entre un plano y otro vemos que la cara cambia. Pero lo peor de todo es que aquí le vemos una ceja que antes no tenía. Nika despierta a Ian y le dice que Bart y Jill han muerto. Así que se la lleva en brazos y la pone a salvo. Tras dejar a Nika en el garaje, Ian busca a su hija. Mientras, vemos que el que ha montado la película ha invertido la imagen en uno de los planos. Fijaos en la raya del peinado y el botón de la blusa. ¡Están en el lado opuesto! ¡Santo Dios! ¡No me lo puedo creer! ¡Esto hay que hacerlo a posta! Nika le está dando un ataque y le pide a Ian que le ponga una inyección entre las costillas. ¿Pero de dónde ha salido esa jeringuilla con adrenalina? ¿Dentro del camisón? ¡No quiero saber dónde la tenía guardada! Chucky mata a Ian y luego lanza a Nika desde la primera planta al suelo. Momento que aprovecha para contar por qué hace esto. La historia es que mató al padre de Nika porque se enamoró de la madre y le clavó un cuchillo en el vientre dejando a Nika inválida. Y ahora, 25 años después, quiere vengarse. Pues porque sí. Así que mata a la madre con unas estijeras. Pero un momento, si la madre estaba boca arriba cuando murió, ¿por qué luego no lo está? Pero volvamos al momento en el que Chucky lanza a Nika. Vemos que la chica sale disparada y luego cae la silla que se estampa en el suelo sin que haya nada alrededor. ¡Pero ahora aparece Nika al lado! ¡Magia vudú! Al final, llega la policía, juzgan a Nika y la declaran estar más loca que una cabra y Chucky recita su conjuro para pasar su alma el cuerpo de la hija de Barb. ¡Fin! ¿Hola? ¿Cómo que fin? ¿Qué ha pasado con esta película? ¿Por qué no continúa donde terminó la anterior? ¿Qué ha pasado con el niño pelirrojo dentro del cuerpo de cara mierda? ¿Y qué ha pasado con la niña pelirroja? ¿Tan mala les pareció la semilla de Chucky que han decidido borrarla y hacer como si no hubiera existido? ¿Por qué esta película la anula por completo? Bueno, por favor, decidid en los comentarios cuál os parece peor, si la maldición de Chucky o la semilla de Chucky, porque de verdad, no sé por cuál de esos dos mojones decidirme. ¡Hola! Soy Samuel L. Jason. ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? ¡Pero levanta la tapa! ¡Que no veo! ¿Qué te pasa, Rick? Que no me llegan las notificaciones del canal random. ¿A dónde le tengo que dar, Carl? ¡Papá, dale a la campanita y luego dale a lo de aceptar todas las notificaciones! ¡Oh, Carl! ¡Ahora sí me van a avisar! Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si no conocías el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias los fr Lehens! ¡Oh, always! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!